Música Cuando un amigo se va, cuando se mueve el alma, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, mareando una huella que no se puede borrar. No te vayas, como un amigo se va, mareando una huella que no se puede borrar. No te vayas, como un amigo, no te vayas, por favor. No te vayas, como un amigo, me apagina la mierda cuando dice adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!